Un caso sospechoso de un paciente por COVID-19 en el municipio de La Orada dio negativo, así lo anunció la Dirección Territorial de Salud de Caldas la noche inmediatamente anterior. La Administración Municipal da a conocer que el primer caso sospechoso que tenía La Orada de COVID-19 resultó negativo según indica el resultado del examen que se le practicó al paciente que se encuentra en aislamiento domiciliario. No hemos tenido ningún caso oficial de coronavirus. Quiero recordarles que la única institución que está encargada de dar esta parte es la Dirección Territorial de Salud de Caldas a través del Instituto Nacional Inmunológico, que es el que da el examen real y el diagnóstico a través del único que hace las pruebas. Nosotros hemos estado en una observación permanente de ciudadanos que a través de nuestras líneas han venido exponiendo que tienen una gripe, un estado de paz, que tienen tantos síntomas y hemos venido haciendo con dos médicos que están en la calle llegando a cada una de sus casas, haciendo la verificación de cada uno de estos casos. Los otros dos casos, de dos personas que están monitoreadas, están aisladas, están incluso protegiéndole su identidad también, estamos tratando de que nos den la respuesta pronto para poder definir. En el momento, si es negativo, nos genera tranquilidad y continúa en estado de cuidados para poder terminar su estado de paz. Si es positivo, inmediatamente se abre todo un protocolo que es el de crear cuál fue la ruta de contacto que tuvo ese paciente durante los días anteriores. Asimismo, con previa autorización del doctor Henry Marrugo, la Alcaldía Municipal de La Orada dio a conocer que esta persona, que era el primer caso sospechoso que tenía en la localidad de COVID-19, salió negativo para el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en muestra respiratoria. El alcalde de La Orada, César Alzate Montes, invita a la ciudadanía a no difundir ni replicar noticias falsas que generan pánico entre los ciudadanos. Yo creo que lo primero que tenemos es que ser solidarios, lo primero es que la gente tiene que entender que esto nos puede dar a todos, que esto es una situación que no escoge, esto le puede dar a su mamá, a su papá, a su abuelito, a su esposa, a su hermana, a uno mismo, a nuestros hijos. Esto le puede dar y lo que tenemos que hacer es rodear a esa persona, apoyándola, tratando de sacar adelante. Estar enfermos de esta virosis, del COVID-19, pues no es un pecado, no es nada malo, esto lo podemos captar cualquiera de nosotros, es lo que tienen que entender. Ahora, lo que tenemos que hacer es la responsabilidad, y él tuvo la responsabilidad de que apenas tuvo un estado gripal, ¿qué hizo? Reportó, se quedó quieto, y hizo todo el protocolo como lo han venido haciendo toda la gente que hoy, en los tres casos, hemos hecho. Yo quiero felicitar a esas personas, porque tuvieron gran responsabilidad, se aislaron, reportaron, hicieron el proceso que tenían que hacer. Y eso es el llamado que le hago a todos los ciudadanos de La Dorada. Si sienten que hay una situación que les genera cierto estado de alerta, con un amigo, con un vecino, con un familiar, consigo mismo, hagan el reporte a los números de celulares que ya tenemos, que van a ser reportados por todos los medios de comunicación.